hola buenas tardes hoy es el día 3 de enero estoy en el campo con mi gorro puesto mi gorro de perú y hace mucho frío así que bueno así que es lo que lo que pasa en el invierno os muestro el campo que todo está está verde verde que ha llovido mucho vale chicos os voy a contar algo muy interesante que me ha pasado últimamente primero os cuento algo importante de mi pasado hace muchos años cuando yo tenía 20 y pocos años 25 por ahí encontré un un curso de cassettes que hablaba de las afirmaciones vale y de cómo puedes usar las afirmaciones para mejorarte la vida me fascinaba me fascinaba ese tema y estudiaba mucho y luego bueno fue ha sido un trabajo de toda la vida la verdad los últimos 30 años y he encontrado maneras de poder usar las afirmaciones si quieres decir cosmical rings sabes pedirle al universo cosas y yo sé hacerlo muy bien he aprendido a no sea poder hacerlo muy bien de hecho cintia y yo cintia también lo hace muy bien y en los los últimos 15 años 16 años que llevamos juntos juntos hemos podido realizar o cuál es la palabra que usamos en manifestar si manifestar muchas cosas en la vida de hecho todas las cosas que pensábamos que nos hacía falta y llegamos a españa y en los últimos cuatro años aquí en españa hemos podido hemos podido manifestar todo queríamos hijos tenemos hijos queríamos una casa bonita tenemos una casa bonita queríamos un negocio fuerte tenemos un negocio fuerte y y todo hemos hemos hecho todo pero que ha pasado pues no sé qué pasa cuando llegas al final de la carrera al final de del trabajo o el proyecto o lo que sea te quedas pensando y ahora que ahora que pues llegaba yo llegaba yo llegué allí a ese momento hace hace un vamos a decir un año o dos años y me preguntaba pues si he hecho si tengo todo lo que necesito de hecho no todo lo que necesito todo lo que había querido porque no me encuentro ahora en paz porque no me encuentro lleno me sentía no notaba que me sentía bastante hueco bastante vacío que no no sabía qué hacer me sentía un poco triste la verdad y afortunadamente el universo siempre te dan te da las cosas estaba escuchando un audio un audio de de una mujer y él es un libro y se llama a return to love vale y habla de del libro famoso cause in miracles bueno qué decía la mujer la mujer decía es que pasamos mucho tiempo pidiéndole al universo cosas vale lo que he hecho y se me da muy bien hacerlo y ella decía el problema es que estamos pidiendo cosas pensando que esas cosas nos van a hacer felices vale y yo sí claro es lo que lo que hacía yo quiero esto porque con esto yo voy a estar súper feliz y ella ella dijo pero no lo que tienes que pedir es la felicidad porque dentro de la felicidad hay todas las cosas que necesitas pero tú puedes tener muchas cosas y nada de felicidad y en ese momento fue un momento bombilla para mí y pensé oh dios mío es que me despisté la verdad y pensaba que con pedir cosas pedirle cosas al universo que yo iba a tener felicidad y no porque no estaba pidiendo felicidad estaba pidiendo cosas ya sabemos y yo sé perfectamente bien que las cosas no te dan felicidad tú puedes poner otro millón en el banco y aún así si no eres feliz no eres feliz pues eso ya que se me da muy bien hacer eso de hacer las afirmaciones y pedir cosas pues estoy en ello estoy trabajando simplemente en pedir la felicidad y lo he hecho preguntándome qué es la felicidad para mí claro para todas las personas significa otra cosa para mí la felicidad y si vas a encontrar la felicidad tienes que pensar en las emociones no en las cosas porque las cosas no te dan pues tú puedes decir que mi familia esté bien vale pero qué es tú no puedes controlar eso vale a veces van a estar bien van a estar mal van a estar depende del momento pero la pregunta es qué te da cuando tu familia está bien qué emoción te da ah pues me da tranquilidad pues tranquilidad forma parte de tu felicidad vale entonces no tienes que pedir que tu familia esté bien tienes que pedir tranquilidad vale entonces son emociones mis emociones son una sensación ligera en mi cuerpo vale curiosidad ilusión y perdonar también perdonar y entonces he estado trabajando en eso y la verdad es que ya llevo dos semanas solamente trabajando en eso haciendo mis afirmaciones imaginándome feliz notando esas sensaciones en el cuerpo y tengo que decir que justo después de dos semanas me encuentro tan bien y tan tan feliz y yo sé que no no he logrado del todo esa felicidad pero estoy en un buen camino estoy en un buen camino y y y bueno entonces quería compartir eso entonces si estamos solamente buscando cosas dentro de las cosas no no hay felicidad pero si estamos buscando la felicidad podemos estar felices con nada o estar felices con muchas cosas porque las cosas no tienen que ver no pero la felicidad es algo que llevamos adentro no es no viene desde afuera hacia adentro no viene es existe adentro y va hacia afuera no entonces os comento en el futuro más de esto de cómo cómo me vaya todo vale entonces hasta luego chicos adiós por ver las 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 no además no también todo